Vamos a desentonar un poco y vamos a tener un tanguito con tomates por favor, se los guarden Espero que les guste Es un taco de chava mariposita de semilleta y de corte aquí Uh, cuando olió con su resuello tristón La noche en el cristal de la copa y el bar Y del tiempo que pasó mi corazón Con su borracha emoción Y en otra voz, la voz de la historia vulgar Dice en mi vulgar dolor Maniposita, la muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario con la cruz del mismo error Te busco porque acaso no sirviamos del corazón Dos, y con castres, con todo el rullo de ceras palpitantes Y yo con mi malgullo de sueños de grandes En un mundo engañador Volvamos a lo de antes, dos en el brazo y vámonos Y yo con mi malgullo de sueños de grandes Mi corazón te ve, pero habrá de beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro. Si viento este calvario, con la cruz del mismo error, te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas habitantes, y yo con mi barrio, de su premio brillantes. En un mundo engañador, volvamos a rodear, desdírate el brazo y vámonos.